Semana hermosa, como todas. Arianos, miren, la advertencia es que es una semana muy correcta, pero el día 26, 27 y 28, excelente. Así que, nada más que decir. Taurinos, miren, podríamos decir que está apta la semana para todo lo que están buscando también. Parecido a Aries, pero con esta tenacidad taurina que vienen trayendo ya de meses. Así que aprovechar, porque es una semana como para golpear puertas. Geminianos, ojo con las familias. Esto de te voy a contestar, no, 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 no. Tranquilidad, Geminianos, tranquilidad. Cancerianos, llegan respuestas. Es una semana bien arriba para ustedes, los regidos por la luna, estos intuitivos que están recibiendo mucha emanación positiva desde Neptuno, que está en el signo de Pisces. Así que aprovechar esta semana. Leoninos, todo muy bien. Entre el 26 y el 28, escuchen bien, ¿eh? Porque estos dos días, Leoninos, las cosas pueden llegar a arribar a donde ustedes quieren. Así que pongan todo lo de ustedes. Virginianos, es una semana, en realidad, para la parte social. Mucho contacto y aproximaciones afectivas que están viniendo muy bien para los virginianos en esta semana. Así que a ponerse las pilas, Librianos. Es una semana un poco complicada en la parte laboral, pero no pierdan las esperanzas, ni se dejen ganar por las emociones. Abran los ojos y vean, porque la respuesta va a estar Excelente fin de semana. Van a conocer gente interesante. Puede aparecer un amor ahí. Así que, Sagitarianos, el corazón. Capricornio. Ojo con la luna, porque esta lunita va a estar molestando. Pero la mejoría viene desde el 28, y esto apuntala absolutamente las emociones de los capricornianos y la llegada de, quizás, para aquellos que estén esperando, una mejora laboral realmente exitosa. Acuarianos, muy bien para lo que tenga que ver con firmas o contratos o propuestas. Mucha luminosidad. Pisces, buena semana. Si todo este mes ustedes aprovechan la intuición, miren, van a tener excelentes logros. Pueden haber viajes importantes para los piscianos y concreción también de parejas. Así que, una semana movidita para todos. Estamos vivos. Adelante.